Siempre. Buenas tardes. Buenas. ¿Ya estamos? Ya, empezamos, entonces, amigos lindos, amiguitos lindos, empezamos, por favor. Amiguita, esto sí puedo ponerme. Ya está. Bueno, amigos lindos, en esta sesión vamos a hablar de un tema por la cual parece que nuestra vida estuviese dirigida, hablando seriamente. Hablar de ese instrumento es hablar de un instrumento que sin ella parece que no puedes hacer absolutamente nada. Dice que la felicidad no se puede comprar. Aunque parezca mentira con ese instrumento, parece que se compraría la felicidad. Es un instrumento que es el más cochino, pero el que más lo buscamos. Es el más sucio, pero el que más lo queremos. Por ese instrumento los hermanos se pueden pelear. A veces papás se pelean con el hijo. A veces la familia se desintegra por ese instrumento. Inclusive las empresas pueden pelear los países, hasta pueden haber guerras mundiales por ese instrumento. ¿De qué estamos hablando? Indudablemente del famoso dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Por qué parece que nuestra vida estuviese dirigida a buscar plata? ¿Por qué sin plata parece que no te puedes ni mover? No te puedes ni mover sin plata, hablando seriamente. Ni puedes hacer ni así, ni así. Por ejemplo, tú quieres ir a un restaurante a comer, plata. ¿Te matriculas para escuchar la clase? Plata. ¿Quieres viajar? Plata. ¿Quieres comprar tu ropa? Plata. ¿Quieres postular? Plata. Sin plata no haces nada. Por eso, en el sistema capitalista, da la impresión que el destino de la humanidad está guiado a conducir simplemente plata. Usted ahorita viene acá, se prepara, postula y va a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego vas a trabajar. ¿Qué busca plata? ¿Para eso está conducido nuestra vida para gastar plata? Es increíble. Vuelvo a repetir que el dinero no hace la felicidad, pero lo imita igualito. Igualito, ¿no? Una chica sabe que me dijo, profesor. Que ahorita no estoy de acuerdo con su concepto, profesor. Me dejó callado. No, profesor. El dinero no es todo, profe. El amor lo puede todo. Yo me quedé callado. Y sabe que dije mentalmente, esta chica es una loca. ¿Sabes por qué? ¿Por qué dice ese concepto? Porque seguramente ella es una mantenida, ¿no? Y recibe cosas de su papá. Y como recibe todo, ella dice que el dinero no es todo, ¿no? Esa chiquita, si tuviese enamorada, le diría así a su pareja. Mi amor, te amo tanto. No importa que no tengamos plata. La cosa que nos amemos. Porque el amor lo puede todo, amigo lindo. Esa es una mera frase romántica. Esa es una mera frase cursi. Una frase porque estás enamorado. Pero te digo la verdad, algún día te vas a casar. Y va a llegar el recibo de luz, el recibo de agua. Uniforme para los hijos, ¿no? Claro, uniforme para los hijos. A veces en la casa falta sal, falta azúcar. Falta para el pasaje, para el hijo, ¿no? Y ahí quisiera que me digas que el dinero no es todo. El amor lo puede todo. Hablando seriamente, ¿ah? Y hay que dejarnos de tonterías. Sin plata hoy en día no haces absolutamente nada. Pero yo tengo una pequeña idea. ¿Cuál? La plata uno lo consigue. La plata lo construye. La plata se crea. La plata no se busca. La plata se crea. ¿Correcto? ¿Sabe qué cosa dijo una chica? Estoy buscando al príncipe de mi vida, al amor de mi vida. Yo mentalmente dije, esta chica es una loca. El amor no se busca. El amor se construye. Pero ¿sabes cómo se construye la plata? Con esto. Y una vez te lo dije, si nada hay acá, nada hay en tu bolsillo. Por eso para mí la riqueza es mental. La pobreza también. Henry Ford decía así, si tú piensas que puedes, si tú me dices que puedes, creo en ti. Y si me dices que no puedes, también creo en ti. ¿Sabes por qué? Porque todo está en la mente de cada uno. ¿Cierto? Y la mejor forma de conseguir plata es mediante qué? El conocimiento, qué papito lindo. Lo que usted está sentado haciendo ahorita. La mejor forma de conseguir cosa plata es el conocimiento. Sin conocimiento te quedas. Por eso, ojalá, ojalá que usted, este, me ingrese a la universidad, amiguito lindo. Si le haces ese paso inmenso, yo creo que sería el paso más importante que estás dando que goce en tu vida. ¿No? Bien, vamos a hablar entonces de ese dinero. ¿Ya? ¿Qué es el dinero? Bueno, atentos, amiguitos, atentos, ¿sabes? Cuando yo digo alguna pregunta, usted mismo, como usted es un joven educado, ya con ustedes me he puesto de acuerdo, como somos la clase, bonito, ¿no? Preguntas tú mismo, pum, sueltas tu pregunta y yo con todo mi respeto te voy a contestar. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Muy bien. Hay dos tipos de personas, los que dicen que pueden y los que no. Ambas tienen. Claro, pues, amigo lindo, por favor. Por favor, ese pensamiento me gusta. Y lo dijo Adriancito, muy bien, te agradezco mucho. ¿Ya? Listo. Ahora, bueno, ¿qué es el dinero? Bueno, este, en 1776, un señor, la de guirucho, de un metro ochenta y tres de estatura, de nariz prolongada, de cabillo largo y cano, de tez blanca, encornado, barco, casi no hablaba mucho, andaba con un libro entre las ancillas, con su gabán encima. Su nombre, Adam Smith, ¿se convierte en qué? En el papá de la economía, tremendo personal. Smith, como usted sabe, per se no fue economista, él fue filósofo de profesión. ¿Sí o no? Nunca fue economista, él fue economista de afición, nada más. Y en ese tiempo tampoco había la facultad de economía, ¿no? Smith, que fue una persona que estudió cinco carreras. Fue filósofo, fue sociólogo, fue jurista, fue psicólogo, y al final economiza de afición, de afición, y se convierte en el papá de la economía. ¿No es cierto? Smith había escrito obras de física, de química, o sea, era multifacético, Smith. No, cuando Hayek, Federico Hayek, un gran pensador neoclásico, gana el premio Nobel en 1974, él da una frase muy importante que dice así. Y, señores, no existe economista que sea buen economista si solamente sabe de economía. Esa frase me gusta. ¿Saben por qué yo me puse a estudiar la misma parte de mi carrera de Derecho? Porque es bueno ampliar el conocimiento, porque si no, ¿cómo vas a hablar conociendo solamente una carrera? Hoy las disciplinas son multidisciplinarias y hay que conocer todas. ¿Cierto? Y Smith se gana el premio de la economía, ¿no? Pero el mío decía así, ¿por qué hay países ricos y países pobres? Eso me intriga a mí. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué Japón tiene plata y el Perú es pobre? ¿Por qué cuando tú sales, tu vecino tiene plata, tiene casa, tiene ropa, sus hijos comen bien y tú no tienes? No me vengas con la respuesta de que, bueno, ellos tienen una herencia, la verdad que su papá ha sido millonar. Por favor, amigo lindo, te estoy diciendo que la plata se construye. La plata no te viene. ¿Cierto? Entonces el mío decía esto, hay cuatro cosas que uno debe hacer para volverse millonario. Cuatro cositas. Yo lo he leído, yo sé cuáles son las cuatro cosas, por eso yo soy multidisciplinario, ¿no? Cuatro cositas. ¿Cuál es la primera? La primera es producir. Es obvio, pues. Si nada tienes, tienes que producir, ¿no? ¿Correcto? Él decía, sí, la división del trabajo para producir mejor, pero producir, pues. Es obvio, sí o no. La segunda causa es intercambiar las cosas. Cuanto más intercambias, más rápido te haces millonario. Venezuela tiene una economía cerrada, no cambia, pobreza absoluta. Cuba tiene una economía cerrada, no intercambia, pobreza absoluta. Corea del Norte tiene una economía cerrada, no intercambia con nadie, pobreza absoluta. China tenía su economía cerrada, más pobres que la patada era, hoy va más abierta su economía, hoy intercambia las cosas que produce y se han vuelto millonarios. Yo estoy de acuerdo con esa teoría. Si yo ahorita hago gaseosas, me voy a volver millonario no produciendo gaseosas, sino intercambiándolas. O sea, ¿qué pasaría si hago gaseosas y lo tengo ahí amontonado? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Usted puede pensar esto? Los carros Toyota hacen vehículos para guardarlas. ¿Qué sería una estupidez? La riqueza está en cuán más rápido intercambias ese bien. Cuando lo cambia más rápido, más millonario te vuelves. Vendes, compras, vendes, compras y más millonario. Antiguamente, ese cambio era así. Hola amiguito, hola, ¿qué tal señor? ¿Le puedo cambiar papas con arroz? Hola amigo, ¿puedo cambiar maíz con ají? Hola amiguito, ¿puedo cambiar si yo con zapato? Así cambiada. Y ese tipo de cambio, como usted lo sabe, se llama el cambio directo o trueco. En ese tipo de cambio, ¿qué se intercambia? Mercancía por mercancía. Así se llama, a ver, mercancía por mercancía. ¿Y cómo se llama el cambio directo o trueco? En ese tipo de cambio, a la misma vez, era usted vendedor y a la misma vez comprador. No te vayan a preguntar en qué tipo de cambio el hombre a la misma vez es vendedor y comprador en el proyecto. ¿Por qué? Porque das una mercancía, eres vendedor. Te das una mercancía, eres comprador. ¿Entendiste? Ese tipo de cambio seguramente en su momento presentó un gran avance. Y era necesario. Pero hoy en día sería un obstáculo cambiar mercancía por mercancía. Sería muy difícil. ¿Y sabes por qué? Porque para este cambio tiene que aparecer la famosa doble coincidencia. Profe, caballero, ¿y qué es la doble coincidencia? Es que cuando tú sales a dar un producto, el señor tiene que tener las cosas que tú quieres y él tiene que querer lo que tú tienes. ¿Captaste? La doble coincidencia. Por ejemplo, yo tengo un toro y quiero papa. Quiero cambiar. Hola, amiguito. Hola. ¿Tienes papa? No. ¿Ves? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Tienes papa? Sí, tengo papa. Amiguito, ¿quieres toro? No quiero toro. O sea, tengo que buscar una persona que tenga papa y que quiera toro a la vez. Hola, amiguito. Hola, señor. ¿Tienes papa? Sí. ¿Quieres toro? Sí, quiero toro. ¿Cuánto de papa tienes? ¿Un kilo? Yo tengo un toro. ¿Cómo cambiamos? Yo mato al toro. Le doy un poco de carne. El resto se valora. Entonces, como el trueque en su momento presentaba obstáculos, pero no fue mucho menos pésimo el trueque, sino presentó un gran avance en su momento. Pero a través del tiempo presentaba ya obstáculos, el hombre hizo uno de los más grandes inventos dentro de la ciencia económica. Crear el famoso dinero. Correcto, el dinero. Y cuando se crea el dinero, aparece otro tipo de cambio. ¿Cómo se llama? El cambio indirecto o mercantil. En este tipo de cambio, ¿qué entregas? Entregas un bien como un televisor y a cuenta te dan qué cosas, te dan dinero. ¿Pastaste? En este tipo de cambio, o eres vendedor o eres comprador. Y este es el tipo de cambio que prevalece en la actualidad. Y esta primera es un tipo de cambio de la antigüedad. Hoy no creo que vayas a comprar con un producto, algo. Ya no se compra entre productos y productos. A ver, vete a Saga tú. Y entras. Ve a comprar una zapatilla Nike con tus dos gallinas. Señor, buenos días. Sí. ¿Qué desea usted? Me voy a cambiar de zapatilla Nike con mis dos gallinas. Señor, salga usted de acá, por favor. Pero quiero también... ¡Salga de acá! ¿Quién puede ir a Saga con su baja para cambiar por un televisor LED? ¡Nadie! Hoy solamente funciona el dinero. En las periferias, en algunos casos, puedes encontrar todavía el trueque. Pero en las ciudades, ya no. Todo es ahora con dinero. Entonces, si el dinero aparece para intercambiar, usted es un alumno inteligente, pues, amiguito. ¿Qué es el dinero? Es un instrumento que sirve como medio de cambio y se acabó. Y eso lo voy a poner acá. ¿Qué es el instrumento que sirve que no sea como medio de cambio? ¿Ya? Ya está. Ahora, dice que el dinero para que cumpla con su función de ser un instrumento de cambio, tiene que tener dos características. Y esto no te puedes olvidar para el examen. No te puedes olvidar. ¿Cuáles son esas dos características? Ese instrumento, forzosamente, tiene que ser aceptado por la sociedad. ¿Ya? Aceptado por la sociedad. Y la segunda tiene que ser respaldado por la ley. Esto hay que entenderlo. ¿Qué cosa es eso de que sea aceptado por la sociedad? El único que saca la plata en nuestro país es el Banco Central de Reserva. Vaya captando. Es el Banco Central de Reserva y nadie más. ¿Cuándo se crea el BCR? En 1931 y está conducida por siete personas. Muy bien. Imagínate que ahorita el BCR saque un sol al tamaño de la adianta de un carro. ¿Ya está? Listo. Ahora yo voy a cobrar. Señorita, buenos días. Sí. Vengo a cobrar, por favor. ¿Cuánto le doy a usted? Me debe 100 soles. ¿100 soles? Ya. Señor, un pocosito. Dígame, la verdad es que no tengo sencillo y tengo solamente... No tengo billetes, tengo sencillo nomás. Ya me pago. Y la chica se mete y saca un sol así. De los 100 soles, saca así. Ya. Ya, ahí va uno, ya. Falta 99. No se mueva, por favor. Dos. Falta 98. Tres. Y en ese momento... Señor. Sí, caballero. ¿Y qué es eso? La plata. ¿No quiere que te pague? ¿Pero en qué bolsillo va a entrar? Yo no sé. Así ha sacado el Estado. ¿Quiere que le pague o no? No, no, no. Eso no lo voy a recibir ya. ¿Qué te has dado cuenta? Que la gente no lo va a aceptar. Cuando te dicen qué significa que sea aceptado por la sociedad, significa que el dinero tiene que ser hecho de un tamaño moderado y de un material adecuado. Esas dos características tiene que cumplir como función básica del dinero. Un tamaño moderado y un material adecuado. Señor, esto no recibo. Le daré un billete al presidente. Y hará tiempo, pues, por favor. Se mete y saca un billete al tamaño de la frazada de tu cama. Entonces, toma tu billete, tampoco lo voy a aceptar. ¿Entendiste? Pero si yo agarro este instrumento de acá, esto de acá, estos billetitos, sin excepción alguna, son aceptados por la sociedad. Esto de acá lo acepta fácilmente la sociedad. ¿Y por qué? Porque no se rompe, no se dobla, no se oxida, es fácil llevarlo, no me pesa. ¿Captaste? ¡Profesor! Sí, niña. Cometí también un error. ¿Y por qué? Porque si tiene 10 de estos, también le va a pesar, ¿no? Ah, no, pues, amiguito. Usted no se ha dado cuenta de algo. Cuando hay 10 de estos, el Estado saca un múltiplo. Si tienes 20, saca otro múltiplo. Si tienes 100, saca múltiplo de 100. Y si por si acaso no, tú tienes 100 o más de 100, el Estado inmediatamente hace esto de acá. Saca estas cositas. Mira, ¿ves? Esto de acá. ¿No? ¿Y qué te has dado cuenta? Los instrumentos que tenemos como medio de cambio son aceptadas por la sociedad. Porque son hechos de un material adecuado y de un tamaño moderado. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si hago un sol de tiza? Ahí está un sol de tiza, ¿ves? De tiza. ¿Qué es esto? Se ronca, pum. Se cae y se ronca. Y, aunque una chica bandida me dijo así, profesor, sería mejora. ¿Por qué? Porque si se cae, ya usted tiene el sencillo, ¿no? Ya por... Cállate, loca, le dije, ¿no? Entonces, ese instrumento sería muy difícil de usarla. Pero la que tenemos, ya estamos. Y la otra es respaldada por la ley. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa eso? Miren algo. Una tiza. Ya. El que saca la plata, como ya usted sabe, es el BCR. El BCR. Eso es el Perú. Lo voy a dividir en cuatro partes. Dos. Un poquito más. Ahí está. En ocho partes. Aquí voy a poner el banco que saca la plata. ¿Y cómo se llama? El banco central de reserva. Te pregunto. ¿En razón de qué el BCR saca plata? Quiero que pienses conmigo. Miren. Cuando tú vienes y me dices así. Profesor, sí. Un favorcito. Dígame, caballero. Profe, préstame un sol para mi pasar. Un sol. Un sol de hoy. Si no me pagas, ¿qué voy a hacer? Un sol. No perdí nada. Profe, sí. Préstame cien soles. En ese momento, en mi cabeza aparece este signo de interrogación. ¿Le doy o no le doy? Pataste. Profesor, sí. Préstame mil soles. Ah, no, pues. En ese caso, déjame dar un respaldo. Pataste. Entonces, las monedas que saca el Estado deben tener un respaldo forzosamente. Forzosamente. El Estado no puede sacar plata por sacar. Por eso dice, sí, respaldado por la ley. ¿Por qué? Hace doscientos años, el respaldo de la moneda, ¿cuál era? El oro. O sea, el BCR sacaba plata habiendo oro en el BCR. ¿Verdad? Eso era el respaldo. Eso se llama así, patrón oro. Correcto. Eso duró hasta, diría, casi iniciándose la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Hasta ahí duró. Después, los estados dijeron, ¿sabe qué, señores? Ya no hay mucho oro ya en el mundo entero. Sí, no hay mucho oro. Por eso, no tiene sentido que sea el oro el patrón. Ahora, ¿cuál va a ser el patrón? Ya, que sea el patrón dólar. Ahora, voy a sacar soles habiendo dólares y el BCR. Pero en 1971, Nixon dijo así, señores, ya no el patrón dólar. Ya no quiero que use mi dólar. Y ahora, ¿cuál va a ser el respaldo de la moneda? Solamente la producción que tiene cada país. Solamente el PBI de cada país. ¿Estás? Entonces, acá voy a poner el PBI o la producción del país. Con una pena o más, ya sabes qué es el PBI. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo se sacan las monedas? Así. Si en el país se hace una mercancía, por ejemplo, un par, y vale un sol, el BCR saca una moneda. Si hay un par de zapatos y vale un sol, el BCR saca una moneda. Si hay una mesa y vale un sol, el BCR saca una moneda. Si hay un tardo de leche y vale un sol, se saca una moneda. Date cuenta, amiguito lindo, porque usted tiene que ingresar cuál es el respaldo de la moneda, la mercancía, el PDI. ¿Correcto? ¿Qué cosa te garantiza el BCR? Que cuando tú tienes placa, por mi santa madrecita, vas a encontrar todo lo que tú quieras encontrar. Todo. Vas a encontrar todo. El BCR te garantiza que no vas a sacar plata por sacar. No. O sea, esto, miren, ve, esto. No voy a hacer esta estupidez, sacar plata, 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 y no hay respaldo. ¿Quién lo hizo esto? Alan García. ¿Quién lo está haciendo ahorita en Venezuela? Maduro. ¿Qué cosa causa esto? Simplemente inflación. ¿Me entendiste? Cuando yo tengo plata y no hay respaldo, la gente está loca, se desespera. Yo como BCR te manifiesto algo. Que la plata que saco va a tener tu respaldo. Y nunca me voy a aprender de sacar plata si no hay respaldo. Eso te garantiza el Estado. Por lo tanto, cuando tú tienes plata, vas a comprar lo mismo que siempre comprabas. porque el dinero está respaldado por la ley. ¿Entendió? Eso está acá. Entonces, un alumno, Boles, ¿qué cosa contesta? Así, ¿qué es el dinero? Es un instrumento que sirve como medio de cambio, que es aceptado por la sociedad y respaldado por la ley. Listo, se acabó. Procedo. Se dividió de un país, chanchito lindo, ahorita en este momento no, en este momento no, por gusto. Ahorita no. ¿Sabes cuándo se dolariza un país? Cuando hay una inflación brutal. ¿Ahorita qué inflación hay en Perú? Nada. ¿Y para qué vamos a dolarizar? No tiene sentido. En el tiempo de Adam García, sí, la economía se ve dolarizado. En Argentina, el problema es que en Argentina la inflación todavía no es una ípera. En Argentina están con 60%, en Venezuela están con 900%, en Venezuela ya cambiaron su moneda. atrás se puede dolarizar, pero no lo va a hacer porque ellos abajo ya se dolariza cuando la inflación es demasiado elevada. ¿No es cierto? No es moderada ni galopante, es una hiperinflación. ¿Ok? Muy bien. Continúo. ¿Qué cosa es el patrón monetario? ¿Qué es el patrón monetario? Ya, miren, estoy sacando algunas moneditas para ser gente. Mírenme acá. ¿Cuál es la moneda de Estados Unidos? Profesor, el dólar. Muy bien. ¿De Chile? Profesor, Opination, el peso. Muy bien. de Argentina, de Brasil primero. Profesor, el real. De Argentina, el peso. De México, el peso también. De Guatemala, el quetzal. De Irak, el real. De Rusia, el rublo. De Suiza, el dólar suizo, ¿no? Igual de Canadá, el dólar canadiense, ¿no? De China, el yuan. De Japón, el yen. Y del Perú, un solo. Amiguito, una preguntita. ¿Por qué tú me he dicho un sol y no me he dicho 50 céntimos que también es la moneda peruana? ¿Por qué me dices todavía un sol? ¿O por qué no me dices 20 soles que también es la moneda peruana? Que me he dicho un sol. Profesor, y quiero contestar. A ver, ¿por qué? Porque a partir de esta moneda sacamos los múltiplos y sacamos los submúltiplos. A esta moneda que sirve de base en un país se le llama como el patrón monetario. Si te preguntan qué es el patrón monetario, contéstas así. Es la moneda base o tal vez representativa de cada país. A partir del cual se sacan los múltiplos y los submúltiplos. Esto es el patrón monetario. Si te hagan la cuenta, todos los países sin excepción tienen un patrón monetario. Ya estamos. y nuestro patrón ¿cómo se llama? El sol. Desde que somos república, el patrón monetario aparece en 1923 cuando San Martín 21, perdón, cuando San Martín dijo así, señores, desde este momento el Perú es libre por la voluntad de los pueblos y las causas y justicias que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva el Perú! A partir de ahora, señor peruano, tendrás tu himno nacional, tu bandera nacional, tu escudo nacional y tu moneda nacional. ¿Y sabe cuál fue la primera moneda? El precio. Correcto, esa fue nuestra primera moneda. ¿Y sabe cuál es la última? El sol. ¿Cuántos patrones monetarios hemos tenido a través de la historia? Contestas siete. Siete patrones monetarios. Amiguitos, ¿qué pasa? ¿Por qué me gritas? Por eso le disculpe, quería hacer una pregunta. Dígame, ¿y por qué se cambia un patrón monetario? Ah, esa pregunta es buena. Esa pregunta es buena. ¿Sabes por qué se cambia un patrón monetario? Porque la moneda se devalúa tanto, pierde tanto su valor que ya no sirve la moneda. Lo que tenemos que hacer, hay que cambiarla. Por lo tanto, si siete veces hemos cambiado nuestro patrón monetario, siete veces habrán existido grandes devaluaciones que la moneda perdió su valor y ¡pum! Lo cambiamos. ¿De acuerdo? ¿Sabes en mi tiempo cuánto costaba un pan? Ahorita tú compras tres panes con un sol. en mi tiempo valía un pan un millón doscientos ochenta y seis mil trescientos veintidós índices. Un millón. Canchito, ¿quién va a llevar un millón de monedas y trescientos sesenta mil para comprar un pan? Es una bestialidad. ¿Qué hacemos? Ese millón lo bajamos a la unidad y para eso se cambian las monedas. Un chiste, si no te ríes te voto el salón. Un chiste. ¿Sabe cuándo sale la moneda de Estados Unidos? En mil setecientos setenta y seis. ¿Cuántas veces lo han cambiado? Ah, bueno, ahí lo puso el joven. No sé qué es Mara. ¿Cuántas veces han cambiado su moneda? Ninguna vez, te amiguitos. No han cambiado ninguna vez. ¿Entonces lo importante de una moneda ¿cuál es? Que mantenga su estabilidad. ¿Ya estamos? Ya está. A ver, ponme ahí. ¿De quién es función mantener la estabilidad y la moneda? Si no me lo ponen me molesto. A ver, póngame ahí. ¿De quién? Un mario, carajo. Por favor, amiguito. Trabajar así me gusta. Me alegras. Continuamos. Te veo comprometido con lo que hace el carajo. Qué bonito. Ya está. Seguimos, seguimos adelante. Diosito lindo. Bendición para estos jóvenes. Y ahora, mire, bueno, ya te expliqué el patrón monetario y acá la razón lo voy a explicar. ¿Qué es el cuasi dinero? Cuasi. La palabra cuasi significa casi. ¿No? ¿Qué te están diciendo? Casi es dinero. Casi, pero no lo es. No lo es, ¿no? Entonces, para que veas, un ejemplo simple, mire, un ejemplo simple. Mire, dinero. Cuasi dinero. ¿Qué estás? Lógicamente. ¿Qué cosa es el cuasi dinero? Instrumento que actúa como dinero, pero no lo es. No lo es. ¿Entendís? En cambio, esto es dinero, esto es cuasi dinero. ¿Dónde está la diferencia de ambos? Katia, Katia. Voy a la tienda. Ya estamos a la tienda. Señora, buenas, ¿cómo están? Hola, señores, ¿qué tal? Me da una gaseosa, ya señor. Me da la gaseosa, y le pago. Ahí está. Dime la verdad, ¿qué problema tiene esto en su circulación? Nada. Me recibe nomás. Hola, señora, me da un par de zapatos, le pago, y listo. Me da el zapato. ¿Qué problema hay para que circule esto? Nada, me han recibido. Hola, señora, me da una camisa, y ya está. Voy compro, le pago, y me da la camisa. ¿Qué problema hay? Nada. ¿No es cierto? Cuando este instrumento circula sin problema alguno, se dice que tiene total liquidez. Te voy a preguntar ¿qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad de este activo de circular de mano en mano sin problema alguno. Tiene total liquidez. ¿Qué es liquidez? Aceptación absoluta. Todo el mundo te recibe esto. Ahora, subo una combi. Pasaje. Se cobra, por favor. Señor, ¿qué es esto? Plata. Ahí tengo 50 millones. ¿Qué? Creo que para lograr con esto se pasa por una maquinita y se pone el número y ya. Señor, no sea usted malcriado. Usted me paga con sencillo. Oiga, ¿por qué no ha votado eso? Usted es malcriado. Ahí tengo 50 millones. No me interesa, señor. ¿Qué se ha dado cuenta? Que cuando acabe con esto, a pesar que tengo plata, 50 millones, tiene problemas en su circulación. ¿Me entendiste? Algunos me reciben como yafe, pero voy acá a comprar periódico y no me reciben. Pero en cambio, cuando yo compro con esto, me reciben todos. Entonces, la diferencia entre el dinero y el cuasi dinero está en el grado de liquidez. Totalmente líquido y tiene menos liquidez. Pero si con esto me voy a sagation, a replication, a comprar, me reciben. ¿Me entendiste? Pero en otros lugares se hace un obstáculo. ¿Me entendiste? Totalmente líquido y menos liquidez. Si te preguntan dónde está la diferencia entre el dinero y el cuasi dinero, simplemente contestas en el grado de liquidez. Dinero, totalmente líquido y cuasi dinero, menos liquidez. Clases de dinero. ¿Cuántas clases de dinero van a existir? Vamos a ver. Miren, si a mí me preguntan cuántas clases de dinero hay en circulación, solamente digo nada más que tres, no hay más. Solamente con tres instrumentos se hace todo tipo de cambio que quiera hacer usted. No hay más. ¿Cuáles son? Uno, las monedas que tiene usted en su bolsillo. Dos, los billetes. ¿No es cierto? Comúnmente son de papel. Y tres, eso de acá. ¿Correcto? Pero date cuenta, ¿quién saca esto? El banco. Lo cierto, por eso lo voy a poner así, el famoso dinero bancario. ¿Ya? Bancario. ¿Cuáles son? Che, tarjetas, bueno, en fin. ¿Ya estamos? Ahí están los tres instrumentos con los que usted puede hacer sus operaciones comerciales. No hay más. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, pongo números a uno, dos y tres. Pregunto, las monedas y los billetes quién los saca. Profesor, fácil, el banco central de reserva. Hasta ahí cómo bien, el BCR. Y esto de acá, quién los saca. Fácil, profe, los bancos comerciales. ¿Ok? Los bancos comerciales, como por ejemplo, Escocha, ¿cierto? Como por ejemplo, Interbank, como por ejemplo, el banco este de crédito, etcétera, ¿no? Solamente lo sacan los bancos, date cuenta, solo los bancos. ¿Cómo te das cuenta que es un banco? Obvio pues, porque tiene que ser banco. Por ejemplo, tú acá ves, dice, Crédit Escocha. Y acá dice, Escocha Banco. Ya, este es banco. Acá dice, Escocha Banco. Esto no es banco. O dice banco, ahí dice, Crédit Posa. No es un banco, es una financiera, pero no es un banco. Para que sea banco, tiene que decir banco. Inter, banco. Banco continental. Escocha, banco. ¿Entendiste? Claro. Banco de Ripley, banco de Saga, son bancos. Esos bancos, sacan esto, dinero bancario. ¿Y cuál es el dinero bancario? Básicamente cheque, básicamente cheque. Tarjetas, pero básicamente cheque. ¿Estamos? Muy bien. Cuando el mes se resaca esta plata, esto de acá, se llama así, emisión primaria. Emisión primaria. Y cuando se saque esta plata, se llama así, emisión secundaria. ¿Estamos? ¿No viste, no ha visto el examen que ha tomado este, San Marcos hace tres años? ¿A qué se denomina emisión primaria? A las monedas y los dientes, de nada más. Emitidas por el DSR. Es una emisión primaria, ¿no? Muy bien. Si yo subo uno más dos más tres, me da la masa monetaria. ¿Qué es la masa monetaria? La masa monetaria es igual a monedas más billetes más dinero bancario. ¿Cuál es el concepto de masa monetaria? Es el conjunto de activos que está en poder del público y que se conforma por monedas más billetes más dinero bancario. Profe, ¿ya pensaste en dinero? Sí, amiguito. Sí, 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 sí. Te felicito. Te felicito. Muy bien. ¿Catalogas está ahí? Continuamos, ¿ah? Continuamos. Bueno, me alegra porque estás metido en la clase. La clase se hace fácil, bueno, en fin. Ya tengo la masa monetaria. ¿Qué es la masa monetaria? Toda la plata que está en poder del público. A la masa monetaria también se le llama como la oferta monetaria. Por eso, si vas al examen de admisión y te preguntan la oferta monetaria cómo está constituida, por cuat, por cuat y por cuat. Monedas, billetes, dinero bancario. Es todo lo que está en poder del público. Si no te ponen así, te van a poner así. Por eso no te escuides. La masa monetaria es igual a qué? A emisión primaria, no es cierto, más emisión secundaria. Si tú vayas ahí, ya el tonto eres tú, y el tonto eres tú. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Esto es igual a esto, nada más. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Por qué el BCR está empeñada en controlar la masa monetaria? ¿Por qué? Por este motivo. Uno, si en un país la masa monetaria supera a la producción de fregasto, inflación. Cuidado, me digas que no te he enseñado, ¿ah? Cuidado. ¿Cuándo se presenta la inflación en un país? Cuando hay más plata y no hay producto. Pituca mente, la masa monetaria supera a la producción. Correcto. En Venezuela, el tonto de Maduro ha sacado tanta plata, la masa monetaria es espantosa que no hay inflación, hay peninflación. Yo no sé por qué un presidente puede ser tan sonso de no contratarse a un economista. Por favor, ¿quién cura del corazón el cardiólogo? ¿Quién hace una mesa el carpintero? ¿Quién hace el zapato el zapatero? ¿Quién debe manejar la economía el economista, pues, por favor? Es simple darse cuenta que si sacas tú mucha plata, inflación, no hay producto, pues, y eso está acá. Dos, al revés, si la producción es mayor a la masa monetaria, ¿cómo? ¿Qué se presenta? La deflación. Ahí está la deflación. ¿Correcto? Los precios van a bajar. ¿Cuándo bajan los precios? Cuando hay mucha mercancía en el país. Tercera pregunta. ¿Qué cosa busca el BCR? Este número tres, que la producción sea igual a la masa monetaria. ¿Para qué? Para que haya equilibrio, haya estabilidad. ¿Correcto? Por eso, si te preguntan ¿cuál es la función del BCR? La número tres, mantener la estabilidad monetaria. ¿Y qué significa estabilidad? Tú tienes que contestar, no seas gerado. Estabilidad significa que la cantidad de monedas que existe en nuestro país equivale a la cantidad de productos que están circulando en el país. ¿Qué te ponen 20? ¿Qué haces si ingresas? ¿Entendió? Yo por eso vuelvo a repetir. Hoy no ingresa el más inteligente. Hoy ingresa el más hábil. Y lo que queremos es habilidad. Es habilidad que es destreza. Por eso, el examen es así de, examen así, destreza de y acá dice co. O sea, que tu conocimiento se ponga en práctica. ¿Quién pone en práctica mejor el conocimiento? Esto lo dijo Albert Einstein hace 100 años, ¿no? ¿Qué dijo Albert Einstein? Dijo así, en los momentos más difíciles, la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Hoy los japoneses ¿qué están poniendo como visto? Ya no necesitamos gente inteligente. ¿Qué cosa? ¿Qué estás poniendo? Sácame ese letrero. No, señor. ¿Qué cosa buscan? Gente hábil. ¿Para qué dicen ellos? Tarde o temprano, la habilidad va a dominar al conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Perdón, eso que es la famosa estabilidad. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son las funciones del dinero? ¿No? ¿Qué funciones cumple el dinero? Míralo. Cuando uno mira los libros va a ver que el dinero cumple muchas funciones. Uf, sumara. Demasiadas funciones. Pero hay cuatro que son trascendentales y esas cuatro te pides a Marco. Cuatro funciones importantes. ¿Y cuál es la primera? La primera por la cual se ha creado la plata. ¿Para qué se crea la plata? Para intercambiar. Para intercambiar. Por eso dice que el dinero como primera función sirve como medio general de cambio. Medio general de cambio. ¿Qué significa esto? Que con la plata tú puedes comprar todo lo que tú quieres comprar. Todo lo que tú quieres comprar. ¿Correcto? Si quieres compras carro, camisa, zapato, pantalón, te das de viaje, postulas, te vas al cine. No lo sé. Pero sirve para comprar todo. Como con la plata uno puede comprar todo, por eso no desesperamos en buscar plata. Y no me vengan a decir que yo no quiero plata por favor. Yo por ejemplo acá vengo. ¿Es cierto? Y también me van a pagar. Pero yo si esto lo sé, no me digas que nada sea, solo sé que cuanto mejor lo haga mi trabajo, más puedo ganar. Por eso para mí la plata no está acá en el bolsillo, está acá. Una vez te lo dije, si nada hay acá, nada hay acá. Qué bonito que te has sentado queriendo aprender un poco más y estar en la universidad. Porque es la mejor forma de obtener mayores ingresos y beneficios. ¿Ok? Ahí está, medio de cambio. La segunda, gané mi platita y ¿qué tengo en mi casa? Mi chanchito. No mi hijito, un chanchito. ¿Y qué hago ahí? Guardo mi platita, pues. Entonces también ¿para qué sirve la plata? Como medio de ahorro. ¿Cierto? Claro. Ahorro. ¿Hay algún país que tenga esa realidad? Sí, sí, sí. Sí, Norville. Sí, sí hay. Hay. Ahorita, por ejemplo, pero cuando tú me dices estabilidad, estamos hablando de la moneda. Una cosa de estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad monetaria. Cuidado, estamos hablando de la moneda. O sea, país sin inflación, Suiza, Suecia, Canadá, muchos países. Es que manejan bonitos su economía. Ya, ahí está, ahorrar. También se le pone medio ahorro. ¿Cómo de acuerdo? Claro. Chanchito, ¿cuánto tienes ahorrado? Cuidado, me digas menos de dos mil o tres mil. No quiero botarte el salón. ¿Cuánto tienen ahorrado? A ver, para calcular tu promedio. Dime nomás dos mil para que te te vuelva. Dos soles, dos patadas que ahora en el cerebro por monstruo. Cinco guillapes, veinte cintas, qué desgraciado. Es la muerte. Cinco índices. Y eres así, monstruo. ¿Qué? A su madre, Eva, paracho, qué bonito pensamiento de vida. Y acá en ese monstruo si no te dicen nada, me están asando bien. Y el otro delincuente me dice, en índice, ¿todavía tiene ahorrado? ¿Qué es esto? Y ahora sigan bien. Voy a poner un promedio, si estás tú, eres un joven de 16 años, promedio de 16, 17 por ahí, no te miento, debes tener ahorrado no menos de mil soles. Si no tienes eso, no tienes cultura de ahorro. Y si tú me dices de dónde saco, te digo que no eres inteligente. Por eso te he dicho que la plata está en el cerebro, en la inteligencia. Muchas cosas puedes hacer. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de lo normal y la razón, ¿no? Si tú me dices, profesor, no estoy trabajando otro día o no ahorro porque estoy postulando, Platón se va a levantar y te va a decir así, el que solamente estudia es un ocioso. Cuidado con ese detalle. Es bueno ir ahorrando alguna platita. Ahí está, ahorro. Chanchito, hay que ahorrar la plata, ¿no? También, ¿para qué sirve el dinero? Me estás mirando, ¿Mien? Muy bien, muy bien. Ya, ya está. Ahí está, ahora. También sirve para esto, miren. ¿Te has dado cuenta que tus amigos te dicen, oye, préstame un sol para ir a pasar? También sirve como medio de préstamos, ¿no? Para prestar. ¿Qué cosa es prestar? Transferir el valor, ¿no? De la moneda a otra persona. O sea, tú no lo gastas, lo gasta él. Lógicamente, cuando tú prestas un billete te van a cobrar interés, pues, casi obvio, ¿no? ¿Entendiste? Pero el dinero también sirve para prestar, ¿no? ¿Quiénes se prestan? Las personas. Las empresas. Los países se prestan plata, El préstamo no es malo. ¿Sabe cuál es malo? No devolver. Claro. Yo he visto gente que se presta un sol y no devuelve. Es un delincuente. Y te digo usted. Entonces ya sabes, hay que devolver porque si no, la próxima no te van a prestar plata. Y teniendo no te van a dar también, ¿no? ¿Estamos? Y la otra también sirve para esto, miren, ven, para medir el valor de los bienes, ¿no? Para medir el valor de los bienes. Adelio, te pregunto, yo te pregunto, a ver, ¿cuál vale más? ¿Una computadora? ¿O un lapicero? Ya está. Profesor, este, para mí, es la computadora. ¿Cómo me demuestras que cuesta más simplemente comprar? ¿Estás? ¿Qué vas a hacer para esta computadora tú pones así plata? ¡Hasta acá! Y para el lapicero tú pones así plata acá. ¿Ya estamos? ¿Qué estás diciendo? Que la computadora cuesta más que el lapicero. ¿Entendiste? ¿Qué función está cumpliendo el dinero? Sirve como medida de valor de los bienes, ¿no? Donde pongas más dinero vale más. Yo te canto, una canchocita, ¿ya? De mis tiempos, ¿sabes? De tu tiempo no me gusta. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy... Estoy cantando, ¿no? Ni bien estoy cantando, este... Entra por acá un joven y se llama Enrique Iglesias y se para a mi lado y empieza a cantar yo quiero estar contigo, vivir contigo, tener contigo una noche y estoy acá voy a bebirte de rodillas que regreso. Pregunta simple. ¿Quién vale más? Enrique Iglesias o tu amigo Oscar Flores Salazar. Mira, ¿a quién le das más plata tú? Él vale más monetariamente. ¿Ya estamos de acuerdo? Claro, vale más, ¿no? Entonces, ¿le pagas más a él? ¿Qué estás diciendo? Enrique Iglesias vale más que Oscar. ¿Me pagas más a mí? ¿Qué estás diciendo? Oscar Flores vale más que Enrique Iglesias. Entonces, ya sabes tú que básicamente el dinero sirve para medir el valor de las cosas. Ahí está. Listo. Como ya está explicado, entonces, todo lo que explico siempre lo voy rayando. Vamos a ver. Ya expliqué la masa monetaria. Ya expliqué las clases del dinero para que no me digan no me he explicado. Ya expliqué cuáles son las funciones del dinero. Ahora me falta explicar cuándo una moneda es buena. Características de una buena moneda. Ahí dice buena moneda. Ya miren. Usted ahorita agarra voy a agarrar la monedita acá agarra, espérate un sol un sol del Perú y agarra un sol de China. Ya, listo. Voy a comprarlo. con el sol del Perú. Buenos días. Buenos días, caballero. Vengo a comprar con el sol del Perú. Ya. ¿Qué sale? Tres panes. Tres panes más. Sí. Nada más. Nada más. Tres panes. Ahora vengo a comprar con el sol de China. ¿Qué sale? Cuatro botellas de aceite. Uy. Te me lo doy cuenta. Vale menos y vale más. Buena moneda mala moneda. ¿Por qué? ¿Qué características debe tener una buena moneda? Vamos a ver acá. ¿Qué características debe tener una buena moneda? La buena moneda se debe caracterizar por seis cosas importantes. La primera, con poquita monedita compres más cosas. Mira, con la moneda de Venezuela tienes así un fajazo y compras un pan. Mala moneda. Lo contrario, con poquito compras más. Pero la primera característica de una buena moneda es que tenga gran capacidad adquisitiva. ¿Qué significa que tenga gran capacidad adquisitiva? Es que con pocas monedas se compren más cosas. Ya estamos de acuerdo que se compren más. La segunda, todas las monedas tienen que tener las mismas características. Tú no puedes sacar un sol de distintas formas, la gente se va a equivocar. Entonces, la moneda tiene que ser ¿qué cosa? Simplemente homogénea. homogénea. Segunda característica. Homogénea. Que sean similares. Cuando usted ve 20 soles es color marroncito. El otro también color marroncito. Estados Unidos tienen billetes todos verdes. Una buena moneda es la homogeneidad. La tercera. No me pueden decir así, miren, yo voy a comprar un producto y me dice, ¿cuánto está? 9.99. Pago con 10. ¿No desea colaborar 10 céntimos para el fin de Chapit? Tiene que no ir y vuelto. Es que no es sencillo. Total, una buena moneda tiene esto de acá, la famosa divisibilidad. ¿Qué significa? Que la moneda tenga múltiplos y submúltiplos. que tenga múltiplos y submúltiplos, sea divisible. A ver, ¿qué es inteligente? ¿Cuántos instrumentos de cambio tenemos? Pónganme ahí. A ver. ¿Cuántos instrumentos de cambio tenemos? ¿Quién pone primero? Ingresa. Muy bien. A ver. ¿Tres? No, tres patatas. ¿Verdad? Son las clases del dinero, instrumentos de cambio. Once. Muy bien. ¿Quién puso once? Ah, tienes clave. Once. Cuentas. Diez céntimos, veinte céntimos, un sol, dos soles, cinco soles, diez soles, veinte soles, cincuenta soles, cien soles, doscientos soles, ¿no? Nos faltó el dos soles, ¿no? Claro, son once instrumentos de cambio. Ya estamos de acuerdo, ya está, muy bien, ahí está, divisibilidad, ¿no? La otra es esto, el dinero tiene que ser elástica, ¿prontera? ¿Sí? ¿Qué significa elasticidad? Que se estire la moneda, me dices eso, te voy a patear el cerebro. Elasticidad es esto de acá, que a través del tiempo el dinero mantenga su valor. Este sol lo guardo en un chanchito, con mi sol, cuando lo guardé, compraba diez panas, lo saco en veinte años, tengo que seguir comprando diez panas. Ese es elástico, que a través del tiempo mantenga su valor. se pueden sacar más monedas, se pueden recibir las monedas, el dinero tiene que meter en su valor. ¿Estamos de acuerdo? Es la elasticidad. La otra es esto, durabilidad. Durabilidad. Ah, ya pues, que las monedas estén hechas de un material adecuado, de un material adecuado. claro. Hay que sacar una moneda de un material que dure. Dice que las monedas en promedio deben durar veinticinco años antes de ser cambiadas. Ahí voy a ver esta monedita de cuándo es. Dos mil siete. Dos mil siete. Al dos mil diecisiete, diez años. A dos mil veintitrés, dieciséis años. Y está vieta igualito, mira. Igualito. ¿Entendió? Claro. Los vietes también. ¿No? Claro. Claro, 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 claro. Por eso, esas son buenas monedas. No se oxida, no se dobla, no se rompe. No es cierto. Buena moneda, durabilidad. Y la otra que ya te expliqué, que sea de fácil transporte. ¿No? Claro, de fácil transporte. ¿Qué significa que sea de fácil transporte? Significa que cuando yo tengo billetes o monedas, que lo lleve de un lugar a otro, tiene que ser con facilidad. Con facilidad, ¿no? No puedo estar este, este, teniendo un dinero que sea muy pesado, ¿no? Que para llevar un lugar a otro sea horrible, no, no, Que sea de fácil transporte. Y nuestras moneditas son de fácil transporte. ¿Quién no quiere tener un sencillito en su bolsillo? No billetitos en su bolsillo. Es de fácil transporte. ¿Entendió? Bien. Esas son las características de una buena que goza moneda. Termino una columna más y cuando termino siempre digo alguna pregunta o continúa. El billete también, amiguito, el billete dura bastante, entre 20 y 25 años. ¿Sabes por qué dura bastante? Porque la gente no lo manora porque es un billete que tiene capacidad de compra. Profe, el hecho de que un país tenga salida monetaria les sube decir ah, este, Vanesita Linda, es base para que tengas estabilidad económica. Es base, ¿ves base? Muy bien. Profesor, ¿puede repetir lo de antes de durabilidad? Veamos. Durabilidad hay la actividad. ¿Qué significa la actividad? Que a través del tiempo el dinero mantenga su valor. Con este sol compro 10 panes. En un año, 10 panes. En 5 años, 10 panes. En 15 años, 20 panes. Si te has dado cuenta de nuestra monedita, no es elástica. Al inicio comprábamos 10 panes, ahora solamente 3. Está mal. Está mal. Muy bien. No hay por qué van a instalar. ¿Cuál es la primera característica? Que tenga bastante compra, capacidad de compra, gran capacidad adquisitiva. Profesor, si tengo dinero en una cuenta de ahorro, evito que pierda su valor por la inflación, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Porque por lo menos vas a ganar un interés que mantenga su valor. Pero no te garantiza que a través del tiempo si hay una inflación, pierdas. En nuestro país ahorita no hay inflación. En el caso peruano no te garantiza pero cuidado en otros países no cuando hay inflación. ¿A qué se dice en función? A ver. Número 4. Función. Oye, ¿dónde está? ¿Qué significa medida de valor? A ver. Un rato yo voy a explicarnos ahora. Claro, Charles, pero puede ser mayor en la escolar. Está bien. Jennifer, o sea, mi dinero en tarjeta, débito. A ver, pero yo no sé si tú te das cuenta de lo que me estás preguntando. mire lo que me dice o sea, mi dinero en mi tarjeta de débito está seguro. ¿Tu plata cómo está seguro? Tu plata está seguro. Tu deposita se te van a devolver. Pero, ¿es seguro que ganes más interés de lo que debes ganar? No, eso no está seguro. Porque tu compañero abajo ha puesto la inflación puede ser mayor que la tasa de interés. ¿Todo? Ya. Bueno, no sé qué me preguntó un alumno. Ya, ya explicaré después. Ahora veamos, nos falta ver valores del dinero. ¿Cuántos valores tiene el dinero? Quiero que me miren, ¿ah? Si te preguntan cuántos valores tiene la plata, tú dices dos. No hay más. ¿Y cuáles son? Las que comúnmente escuchas, bueno. Uno, el valor intrínseco de la moneda y dos, el valor extrínseco de la moneda. Intrínseco y extrínseco de la moneda. Corrente. Primero, mírame y no estés haciendo nada para que capes. Cuando te hablan del valor intrínseco de la moneda, se dice que es un valor que está dentro de la moneda. Lo voy a poner acá, dentro de la moneda. Y cuando te dicen el valor extrínseco, él significa fuera, pues. Es un valor que está fuera de la moneda y significa dentro de la moneda. Y acá está fuera de la moneda. ¿Por qué? Profe, ¿cómo es esto? Un ejemplito, porque yo soy medio brutósito. Ya, ya, mi amigo. Yo también era así. Ah, me voy a echar la mota acá. Y ya está. Veamos, ¿sabes? Voy a dibujar acá un sol. Tu mío, eres santo, eres un buen chanchito. Un sol. Una bolita. Acá pombo, un sol. Y se acabó. ¿Dónde estaría el valor dentro de esa moneda? Dice que el valor dentro de la moneda se presenta de dos maneras. ¿Cuáles son? Su valor real y su valor legal. El valor real es el valor por el cual está hecha la moneda. O sea, por el material. Material. Entonces, imagínate que este sol sea de oro. ¿Qué digo yo? Que el sol tiene un tremendo valor real por el material. Si usted me daría un sol de oro, por mi santa madre no le devuelvo. porque lo voy a empezar a fundir y lo vendo como metal y te gané. No es cierto. Y el valor legal es el que la ley lo asigna. Acá dice un sol. Ese es el valor real. Ese es el valor legal, perdón. Y el real es esto, el material, material. Y acá lo que dice está asignado por ley. Ese es el valor intrínseco de la moneda. ¿Y cuál es el valor extrínseco fuera de la moneda? ¿Y cuál es tu valor fuera de esta moneda? Simplemente la capacidad de compra del dinero. ¿Qué cosa compras con este sol? Yo compro tres panes te lo juro. Y esos tres panes ¿qué es? El valor extrínseco. Capacidad de compra. Lo voy a poner acá. Claro, bechanchito lindo para que no me digan no me he enseñado después de malo. Capacidad de compra. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Dígame, por favor. Ya está. Ahora míreme. ¿Me alegras cuando me dices sí? Mírame. ¿Me ayudas? Pat. Mírame acá, profesor. Intrínseco legal. Ahí está. Intrínseco legal. Intrínseco legal es esto. Acá dice un sol. Es intrínseco legal. Ahí dice un sol. Y es intrínseco es lo que compra de tres panes. Otro alumno. Otro alumno. maldeado. Ahora mírame. Ahora mírame. Acá tienes un billete de veinte soles. Veinte soles. Legal es solo el nombre. Muy bien. Sí, 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 sí. Está bien, está bien. Este, Charles. Bacán, bacán, Charles. Bacán, bacán. Bacán. Pregúntate. En este billete. Dime la verdad. ¿Cuál es mayor? ¿El valor legal o real? En este billete. Piensa que sea doscientos soles. Ya está. Eso lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. No me escriban nada. Míreme nomás porque si no miras a esa mariada. Míralo. Si tú notas me estás mirando no me escribas nada. No. Que el valor real Ah, no se ve. El valor real es mayor al valor legal. Se dice que la moneda es fuerte. Es fuerte. Por ejemplo, un sol de oro. El real es mayor legal. Es fuerte la moneda. Esta moneda se lo van a quedar y a eso se le llama la famosa ley de Gresham. Donde antiguamente se hacía un sol de oro y la gente se lo quedaba para venderlo como metal. No hagas monedas fuertes porque la gente se lo va a quedar. ¿Está? Se lo va a quedar. ¿Cómo vas a hacer un sol de oro? ¿Estás loco? ¿Qué dice Gresham? La mala moneda desplaza a la buena. La buena en el boceo de la gente y la mala circulando. No me hagas monedas muy fuertes. Lo contrario. Si el valor legal como 200 soles es mayor al valor real se dice que es una moneda débil. y a esa moneda se le llama como moneda febre. Muchos lo llaman como moneda fiduciaria. Patastia. Esta de acá es débil como instrumento. Nadie te va a pagar por este papel 200 soles ni loco. ¿Y por qué vale tanto? Porque solamente así le ha asignado la ley. Por su valor que cosa legal. Por lo que dice. ¿Ya estamos de acuerdo? Muy bien. Y por último para terminar lo voy a borrar esa parte. Acá lo más lo hago. Acá dice demanda el dinero. ¿Por qué en 1936 un señor se hace conocido? Un inglés creador de la macroeconomía. Tremendo personaje. Es considerado como uno de los tres economistas más impactantes del mundo. No podemos negar como número uno es Smith. No podemos negar como número dos a Carlos Marx y tres es John Maynard Keynes. ¿Y Keynes es creador de qué? ¿De la economía mixta? Keynes dicuesto. Señores, ¿sabe por qué motivo la gente busca plata? ¿Quién sabe por qué? Solamente por tres motivos. y eso lo llamó con ese nombre demanda del dinero. Acá tiene oferta del dinero. Miren, esta es la oferta del dinero. Ahí está, monedas, billetes, dinero bancario. Y a todo eso se llama la masa monetaria. Eso es lo que te ofrece el Estado, oferta del dinero. Y la demanda del dinero con texto es así. La gente demanda dinero solamente por tres motivos. Y acuérdate los nombres, ¿sabe? ¿Cuáles son? La primera transacción. La segunda precaución. Y la tercera especulación. ¿Correcto? Profesor, por favor, explíqueme, con mucho gusto. ¿Qué cosa es dinero por transacción? Todo el mundo busca plata o demanda plata para comprar cosas. Clarísimo. ¿Correcto? ¿Para qué busco plata? Para comprar zapatos para mis hijos, ropa para la esposa, bienes de consumo para el hogar, voy a pagar la luz, el agua, para pagar internet. Entonces, uno busca platitas para comprar cosas, transar. La segunda causa por la cual buscas dinero, precaución. Entonces, yo busco platitas así, ¿y qué hago? ¿De acá gasto cuánto? De cien, ochenta, veinte, por si acaso, alugardo, en mi ocasía. No voy a hacer que cualquier cosa pase en la casa, yo no tengo plata para hacer frente a cualquier eventualidad. ¿Eso cómo se llama? Simplemente precaución, estar precavido para cualquier eventualidad, pero no ¿cómo se llama eso? El ahorro. Por eso hace un minuto te dije cuánto tienes ahorrado y me preocupó que me dijeras que no tienes plata ahorrado y yo como buena gente que soy te voy a decir no vivas así. Siempre es bueno ser precavido. En esta pandemia ¿por qué crees que la gente que ahorró plata la pasó mucho mejor? ¿Por qué? Obvio pues precavido. Estamos de acuerdo. Y la tercera ¿por qué buscamos plata? Por especulación. ¿Y qué cosa es una especulación? Aprovechar cualquier oportunidad que te da el mercado. Yo no entro nunca sagarrible. ¿Te parece que no quiero ser pobre? Los pobres entran ahí. ¿Qué sagarrible? Yo soy full mercado central. Full doce gamarra. Y yo me voy así. Un día estaba pasando y volteé y vi sagra. Decía cierras puertas bien cerradas con candado atrancados zapatos cinco por uno. ¿Qué es esto? Cinco por uno. Entré corriendo me agarré los zapatos así. ¿Qué estoy aprovechando? Una oportunidad que me da el mercado. pero esa oportunidad tú la vas a aprovechar solo si tienes plata. ¿Estás? Por eso cuando baja el dólar así la gente compra dólares y cuando sube la gente vende dólares. ¿Qué aprovechaste? Una oportunidad que te va en el mercado. ¿Estás? ¿Y esto cómo se habla? Especulación. Estimados amiguitos muy amable gracias por tu respeto siempre te he visto en el salón muy moderado participas haciendo tus preguntas ordenadamente veo que eres una persona que parece que tienes clarito lo que estás buscando tus preguntas están bien centradas bueno te felicito ¿cierto? Muy bien transacción para comprar cosas te pasas miren miren hace un minuto por acá aforita una señora vende una chicha monstruo y yo tomo mi chichita y disimulando nada más cada vez que me voy por ahí para que no veas si no sería una falta respeto me hago el que te pregunto me voy por ahí un bocadito ¿no? pero ¿qué resulta? ¿qué? mi plata amiguita sí una botellita de chicha helada hay abacán ¿verdad? y le doy la plata ¿qué es eso? transmisión compra y venta ¿no? para eso buscamos plata y todos los días compramos y vendemos ¿ok? muy bien y amigo lindo ahora sí nuestra guía rapidito guía en la mano uno que ha marcado perdí tu estudiante San Marcos está pensando qué hacer con su primer sueldo el cual acaba de recibir ante esto evalúa la siguiente alternativa nota el país está en hiperinflación hace más olvídate ahorrar una parte en su casa bajo el colchón serías un monstruo uno c ah sí muy bien el que marcó c felicitaciones uno c dos cuando la inflación es chiquitito la próxima nos toca inflación es pequeñito es moderada la inflación se viene más fuerte galopante demasiado alta hiperinflación dos es la de tres es la E por si acaso E de enano cuatro cuando el dinero no tiene valor por sí mismo ¿qué cosa es? ahí está el fiduciario trataste cuatro ¿qué cosa es? simplemente la D cinco en la número cinco para que tú lo hagas con tranquilidad es la D ¿no es cierto? la D por favor seis es la A siete por si acaso es la D de beso ocho también la D de beso la nueve que hablan de esto mire B nueve del valor extrínseco de la moneda el valor extrínseco ¿qué hace? solamente mide la capacidad de compra del dinero ¿no? diez enano once ¿qué hemos dicho? que toda tarjeta es un instrumento de pago diferido ¿correcto? y es un instrumento conocido como el cuasi dinero ¿no? enano doce cuando la moneda no pierde valor a través del tiempo ¿cómo se llama? te lo puse acá elasticidad ¿ves? la E ¿no? trece una moneda vale más o menos no tiene más poder adquisitivo gran capacidad de compra entonces cuando hay inflación pierde su poder adquisitivo ¿no? es la C catorce si los precios suben el mes que suban tienden a bajar se llama deflación ¿no? claro si hay inflación o deflación los dos son malos mucha gente dice mejor que los precios bajen no es así cuidado con eso ¿no? una pregunta que hizo el profesor era así en un escenario de inflación y deflación ¿cuál sería mejor? y la mayoría marcó deflación ¿y sabe cuál es la respuesta? ninguna de las dos ninguna de las dos ¿no? mira con la inflación escuchen esta frase con la inflación los precios suben y la mamá sufre pero cuando hay deflación los precios bajan y la empresa puede cerrar amigo lindo si la empresa cierra ahí va a ser peor recesión y la recesión genera desempleo mejor estabilidad a ver te pregunto ¿quién logra estabilidad en el país? ¿quién? ¿de quién depende la estabilidad? bacán ¿en qué año se crea? ¿quién ha puesto 80 que delincuente en 1931 pues lo dijimos locos ¿cuántas personas lo manejan? lo máximo ¿quién es el actual presidente? hay que saberlo porque no le debían preguntar ¿cómo se llama? si lo dices te gradúas es muy conocido ¿ha sido considerado? claro claro velarde con V de Togapa Tierra ¿estamos? Proste ¿no se creó en el gobierno de Fujimori no, no, no ¿qué estás hablando? ah buena Jennifer sí, sí, sí mira Jennifer hace una pregunta muy inteligente muy inteligente miren en el gobierno en el gobierno de Fujimori se le dio solo autonomía pero se crea en 1931 en 1993 se le da que goza autonomía ¿ya? ya 14 población 15 casa 15 casa muchas gracias nos vemos la próxima muy agradezco por todo vale ya sino bacán